¿Tú crees que alguna chica de las que se va a pelear en la velada podría ser mejor que ella? Escusa tras excusa, primero el parque, está trocado Lo voy a hacer A mí lo del Neymar no me gusta a mí Te veo cansada El movimiento es perfecto, la teoría está Nombre Pablo Pereira Ramos Edad 25 Nacionalidad Español de España Altura Un minium Peso 63 kilos Frase para Ari Le voy a enseñar a jugar a su deporte Experiencia con el baloncesto Un año cuando tenía 8 años Bueno, vine con zapatillas que encontré por casa de Catlón Perdón por el spam, Ari, aquí free promo Luego un pantalón normal y corriente Y obviamente como mi deporte es el fútbol Vine a traer un poquito de la camiseta del mejor jugador de todos los tiempos y de la historia La de Leo Así que con esto yo creo que a Ari le voy a enseñar a jugar a su deporte hoy Vale gente, hoy vengo flow resaca No salí mucho ayer, llegué temprano a casa Pero bueno, las cosas como son Estamos un poco cansados Vengo con mis favoritas Las manvasitas Estas cobis preciosas Y nada, vengo con esto Seguramente que me lo voy a terminar sacando Porque ya sabéis que siempre termino en top Pero bueno, con esta tremenda sudadera De mi amigo Joan Pradéis Me encanta Y nada, estos pantalones que se van a quitar Y ya vais a ver lo que llevo debajo Pero nada, bueno, it's good Hola familia, bienvenidos un día más Hoy tenemos con nosotros a Pereira ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien Hoy tenemos un episodio muy guapo He visto cositas, le he visto aquí tirando Pero vamos a ver qué tal Me avisó como hace 5 días Y llevo 4 días, día y noche Entrenándoselo para humillar a Aria aquí Es mi objetivo Tengo miedo Vale, antes de empezar Como te he contado Vamos a ir con las preguntas básicas De esta serie Vale Y vamos con la primera Si metes el triple No hace falta que respondas Ah, ya de una, sí De una, empezamos ya con todo Con todo, preguntitas Vale, vale La primera pregunta es Pereira Sí ¿Tienes más de 100k en la cuenta? Vale Wow, eh Así ya de una De una ¿Dónde tengo que tirar? En triple En triple Joder Hostia puta Es que ojo, eh Uff Y... Es que... Esto era el calentamiento Joder Vale Tengo que responderla Sí o sí, ¿no? Sí Vale Hasta allá Tengo más de 100k en la cuenta del banco No, no tengo más de 100k en la cuenta del banco Vale Muy bien ¿Así? Bien Segunda Segunda ¿Qué es? Pereira Tu contacto más famoso Que te responda Vale Ok Wow, es buena, eh Ojo Al cuadradito pequeño Sí, 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 ya lo sé Al tablero siempre Pero claro Es que... No me baja bien, ¿sabes? No... No... Esto es lamentable Quiero pedir perdón a Torbi por ser de baloncesto Del colegio de primaria Iba para ser buen jugador Al final me quedé Me quedé Pero bueno ¿Cuál es la pregunta? Ah, vale El contacto más famoso Vale, vale A ver Voy a intentar buscar algo en mi cabeza Que no sea en plan mítico Pues algún streamer Algún youtuber Te puedo decir un... Te voy a decir Es que... A ver, quiero buscar uno Joder Parezco un gilipollas, ¿no? En plan Haciéndome el interesante rollo Hay personas famosas Tengo en plan Tengo muchos Y no tengo a nadie, ¿sabes? No me habla nadie Un saico mismo, venga Un saico Top Un saico mismo Muy top Te diría, no, si está bien Está muy bien, cabrón Vale, y esta es la última Y es Pereira, sinceramente ¿Crees que tienes alguna posibilidad De ganar estos partidos? Estos unos contra unos contra mí Vale Sinceramente Y efectivamente sí Voy a ganar, ¿vale? Esto Era para que se crea que soy malo Le voy a ganar Le voy a ganar ¿Te valió, no? No Tío, mi Dios Qué desastre, tío Ahora te toca a ti Me toca a mí Tengo la oportunidad de hacerme la pregunta Que tú quieras Vale Me dejas así de segunditos de pensamiento Exacto No me quiero pasar tampoco Pero Mira, me vino una cosa Ahora que estás tú mucho en el TikTok A mí me salen vídeos, tal Boxeando, ¿no? Te voy a preguntar por ahí ¿Tú crees Que alguna chica De las que se va a pelear en la velada La reemplazarías Y podría ser mejor que ella? Vale Vale Vale, o sea Eso es porque quería responderla, ¿no? Sí, exacto Vale, guau O sea, es clarísima la respuesta Es sí Está claro El combatazo es Alana contra mí O sea, está clarísimo Mismatura Deportista Las dos Vamos a dar un show Que le voy a meter una piña Que, KO Es un KO Así que sí Obviamente Lo han perdido a la mejor pelota No esperaba esto en ningún momento Solo puedo aplaudir Vale Vale, familia Pues vamos a empezar ya con el Uno contra uno Tienes el tiro Si la metes Sacas Si la fallas Pues empiezo yo atacando Sí Sí O si no me la puedes dar a mí No, no, no Hombre, hombre, hombre Ari Yo te vengo a ganar Ay, ay, ay Yo te vengo a ganar Mira Esto ya la meto Saco Dámela pa' aquí Ah Qué buena era Come on, team Vamos a ver qué nos trae Let's go Estás, ¿no? Bueno Nada, nada, nada Nada, nada Mira, esta entrada De Stephen Curry Está carburando la máquina No te preocupes Esto no, eso no vale Eso no vale A mí está Lo del Neymar no me gusta A mí Escusa tras excusa Primero el parqué Ahora la sudadera Yo calladito Estás, ¿no? Pero es más pequeña Este aro Anda Son pasos, ¿eh, Arby? Arby Son pasos Legal Legal, 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 legal Buena Me apoya Let's make this shit Tengo un problema Que me está matando el cardio Que me está matando el cardio ya Todavía Todo controlado Todo controlado Esto es un cachondeo, ¿no? Esto no mola Esto no mola Después Vamos a ir a hacerlo Uy, pensé que me vas a dar Es que ya Yo las tengo ya los reflejos Luego a fútbol, ¿vale? Yo soy buena en fútbol Vale, vale ¿Cuánto es? 4-0 ¿Cuánto es 0? Sí 6 6 No Está bien Ah Voy a meter 2 Para ver Estrategia Mira, metela de triple Para ponerte 2 No 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 Soy malísimo Soy malísimo Qué desastre Estás solo Ya, pero Poquito a poco Poco a poco No hay que ir calentando Claro Hay que ir calentando No No se puede hacer nada Es que No hay forma No hay forma No Bien Aún tengo posibilidad 99% de fe 1% de posibilidades A ver Pero ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es que lo haces todo bien Solo que Llegas aquí Y tiras un pelón Lo haces todo bien Y llegas aquí Y tiras un pelón No, pero Porque va muy rápido No Es el aro Está trucado, ¿no? Sí Está trucado Me he trocado el aro Bueno Bueno Una adversativa Va que superar No Soy como Carrie ¿Ha empezado a correr? No Hay una Fíjate Mira aquí como agota Sí Hay una deformación ahí Es por meter un punto Se salió Yo lo soñé ¡Sí! ¡Vamos! 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 Lo voy a hacer Es falta, ¿no? Es falta Y amarilla Acerca de la expulsión Para adentro ¡Oh, no! ¡Hula, eh! ¡Hula! ¡Hula! ¡No! ¡No! Sabía No tienes nada que hacer, Ari ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ah! 5-2 Yo lo dije Buena Entró, ¿no? Entró, ¿no? Vale Vale Cambio de pulmón Vale Ahí No hay de eso, ¿no? Joder Esto de estar todo el día sentado ¿Qué? Yo estoy de puta madre Yo estoy de puta madre Vale, vale Es que te veo cansada Voy A usar mi cuerpo Por Usar pocas veces Que son más grandes Aplaudo Aplaudo Entró Toma mi tío Ese olor Entró No, no A ver, vale No Game Bueno Bien jugado Bien jugado Muy bien jugado Bien jugado 1-0 Descansito Descansito Y vamos a por el segundo Vamos a por el game 2 Let's go Buah, me revientan Tú sabes Sí Los anillos Siempre pasa a mí Pero no me los quito a posta De hecho Me los acaba de poner Saco yo, ¿no? Saco yo porque he ganado Ah, vale Así También ¿Esto qué es? En plan Hasta que gane Ari, ¿no? Sí Vale, vale No ¿Ves? Está salido No fue buen tiro ¿O no? El tuyo El tuyo es bueno, ¿no? Mira, te dejo que empieces Con dos puntos Pues tómalos Es que si ahora no está bien Va, tira Va, tira Yo le estoy dejando Es que Fue muy bueno Lo reconozco Me cagué, la verdad Pasos Pasos, ¿no? Editó Replay Replay Ahora tira 1-0 1-0 Vale 3-0 No 3-0 3-0 No No Estoy fallando mucho Estoy fallando mucho Yo también Que me voy Que me mato No celebro Antes me vino mal celebrar Mente fría 3-3 No quiere 1-0 No No Está metido en mi cabeza Claro, ¿ves? Buena Soy como Soy como ¿Ha empezado a correr? No Hay una Fíjate Mira aquí como bota Sí Hay una deformación ahí Va, tira No me empieces ya con estas No me empieces ya con estas Va, va, va 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 Va, algo así Ya basta Ya basta Va, va, va Tira 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 Va No Joder 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 Game No va Game Este Que le haga lo que quiera Vía libre Quería trajardear Yo Si estuviese en su posición Todos desde ahí atrás Pero bueno Al final Estoy, estoy 6-4 No entra No Ari, por favor Va Eso es una manzana Voy a hacer una muy buena La foto queda guapa Editada Editada Es que no está bien Ah, que parezco bueno Es increíble Soy como de pie Jugador de fotos Va, tira Nada Es que quiero darte Algo más No quiero terminarlo ya Sabes Si la metes Me remontas Si la hago perfecto El movimiento es perfecto La teoría está Voy otra vez ¿No? Vas tú No vas tú Vas tú, vas tú Me rindo Lucha hasta el final Aún no la he metido Desde ahí no la metes Te dejo Ves ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? No te has dado cuenta Que ha pasado No Yo Hice legales Dos pasos Uno, dos Zancada muy grande Como Antetopoucos Zancada enorme Y boté Luego los de ella No existe Bueno A esto vine A una encerrona Va, 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 va Es que eso Eso no Eso no Se repite Ha estado muy guay Lo aplaudo Pero no me puedo ir así No mola No mola nada Así nos vamos a ir ¿No? Me voy a tener que ir Para mi casa cabrón Por tu culpa Te voy a dejar Un triple Si metes el triple Podemos seguir Si no Vale Terminado He ganado Vale, vale Estoy preparado Ari Estoy preparado Concentración Música épica Mi cabeza Lo has soñado Lo había visto Te aplaudo Vamos y ya Muy bien jugado Muy bien jugado Al final ha demostrado Quien sabe jugar Baloncesto Está bien Revancha en la cancha De fútbol Revancha Quiero enseñarte Que tengo cositas Vale Pero ahí Puede ser como tú A bicicletas Cañitos Sombreritos Voy a ir con todo Te dejar de ar Familia Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón La verdad Pereira Muchas gracias por venir A ti por invitar A ti por invitar Ari Y nada Espero que te muere la serie Ya la verás 24 días a full Tienen que apoyarla mucho Vale Like Like Que suscriban Todo 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 Y nada Nos vemos mañana Un besito Chao Chao